Más de 60 jóvenes integrantes del colectivo Planta un Árbol y Sembrarás Vida del distrito de Cacatachi iniciaron este fin de semana un plan de recuperación de laderas destruidas por incendio forestal producido en los sectores Atunrumi, Ventanilla y Fil Sembraron 800 plantones de diversas variedades donados por varias instituciones y ciudadanos Vida Ríos Lozano, presidente del colectivo, señaló que se trata de la tercera jornada desarrollada por su organización Participaron familias completas de Cacatachi, Tarapoto, Morales, Banda de Chilcayo y de otros lugares como de Lima que se integraron a esta jornada Bueno, nuestro objetivo ha sido netamente en la recuperación ya que ahorita es un problema en prácticamente toda la Amazonía peruana y bueno, nosotros como jóvenes hemos tenido la iniciativa de crear este colectivo para el bienestar justamente de la naturaleza, de nuestra flor y fauna y más que todo por el desarrollo de nuestro distrito de Cacatachi ¿Cuántos integran hasta el momento en la asociación? Tenemos aproximadamente 14 miembros, ya sean delegados y lo que tiene en consideración un comité, ¿no? Como presidenta, vicepresidente, tesorero, secretario, higuero, secretario y vocales ¿Y los voluntarios contrarios cuántos integran? Bueno, se ha hecho ayer la tercera campaña de reforestación en las zonas altas de Cacatachi y ha habido un aproximado de 80 voluntarios Ha sido un gran éxito, gracias a Dios Ha habido también apoyo de parte de la Municipalidad de Cacatachi Personas de Lima que han tenido el corazón y el grato honor de apoyar con un gran plan de arena a nuestro planeta y bueno, ahora que a nosotros nos ha tocado estar en traje y lo que se quiere es recuperar, más que todo, recuperar la biodiversidad que se ha perdido a lo menos recuperar siquiera la mitad Dijo que desde las 6 de la mañana se movilizaron de manera entusiasta para desarrollar la actividad para lo cual se dividieron en grupos Ello permitió que todos participen He visto con gran entusiasmo ayer desde las 6 de la mañana que se han movilizado por acá, por allá Tú has sido testigo de que hay mucha gente que hace daño, de verdad, al ecosistema pero también hay más gente que está interesada en apoyar en contribuir a que el sistema se mejore a que nuestro medio ambiente mejore en la localidad y en la región San Martín Sí, lo que más me ha dado es un orgullo y una emoción fue que he visto personas de distintas áreas como la señora de Cacho, de Lima, de Taramudo, de Lanzo, de Morales, de la Madreca y es que trajeron su familia, que trajeron sus niños y eso está bien, o sea, ha estado una educación en la nueva región en las cuales adoptan nuevas actitudes y los acuerdos que les va a parecer a nuestro distrito a la vida, a la sociedad y en lo que concierne a la naturaleza Ayer, por ejemplo, de tempranas horas de la mañana que se estaban reuniendo para que puedan partir rumbo a la parte alta de nuestra localidad en el caso de los sectores Maronilla, Ventanilla Filo Trompeta también que han sido las zonas habitadas dentro de nuestra localidad de Cacatachi he visto una tremenda organización que han hecho o sea, se han realizado bonito han tenido, por ejemplo, una comisión de preparar el almuerzo de preparar refrigerios de llevarles al refrigerio inclusive, ¿no? Sí, hemos tenido una buena coordinación bueno, y gracias a la buena ¿cómo te puedo explicar? a la buena organización, ¿no? en este caso nos hemos dividido en dos grupos ¿cuáles que nos viste? yo más que todo mencioné esto una cierta parte se va a encargar lo que es la comida para nuestros voluntarios allá arriba y otra parte se va a encargar lo que tienen que llamarles agua de repente se acaba el agua ya y bueno, ya tenemos que mandar la comida y otro grupo se encargaba de traer ¿cuántos platones sembraron? bueno, los platones finalmente la representante del colectivo dijo que es importante adoptar otro tipo de actitud frente a situaciones que ponen en riesgo nuestro medio ambiente y la vida misma debemos aprender a cuidar el lugar donde vivimos y participar en jornadas que ayudarán a proteger los ecosistemas ¿cuál es el pensamiento el mensaje que daría a toda la juventud de hoy en día con este ejemplo que he tenido el día de ayer aquí en Cacatache? bueno, mira nosotros como jóvenes pensamos más que todo en el bienestar en el desarrollo sostenible porque en sí al fin y al cabo necesitamos el ecosistema para proteger las plantas son los más importantes o el mundo ¡Gracias!